El día de hoy se realizó una audiencia sobre la denuncia que tiene en su contra Cristian Estrada por haberse llevado a su hijo sin el consentimiento de FERCA, donde el juez de control del caso determinó que no hay los suficientes elementos para vincularlo. Por lo tanto, le otorgó su libertad. Luego de casi cuatro horas de audiencia sobre este caso, a su salida la actriz María Fernanda Quirós rompió el silencio y señaló con lágrimas en los ojos que no se logró que a su ex pareja Cristian lo mantuvieran detenido. Un proceso muy complicado, largo, no hubo detenido. Vamos a seguir con la investigación porque no se cumplió la fragancia. Manifestó. Que él sabe dónde está mi hijo, en qué escuela va, quiénes son mis papás y que lo dejen suelto. Asimismo, señaló que está enojada y no está dispuesta a vivir con miedo. Y horror, de que le pueda llegar a pasar algo a ella o a su hijo. Todo lo que hace, porque una vez más volví a creer en él, porque caí en lo que él decía. Además dijo que no puede creer que las autoridades no hayan visto esta clara situación, por lo que continuará con la investigación. Y sabemos que de verdad ningún padre tiene derecho a reírme sin permiso el ver a la madre. Al preguntarle si su ex pareja saldrá libre, su abogada Abril Valderas nos contó. Está libre, desafortunadamente las autoridades no calificaron de ilegal su decisión. Consideran que fue arbitraria, pero no por eso queda aquí la investigación. El hecho se seguirá con la investigación debida para que el señor Christian cumpla y pague lo que ha hecho. Recordemos que Ferca ya se había pronunciado ante los medios, luego de notar en Christian un cambio repentino. Y es que con el transcurso del tiempo se fue dando cuenta que el chico reality no era lo que imaginaba en un inicio. Muy a pesar de que lo hubiese defendido desde el día uno. Estoy en mi mismo alineamiento, al final de cuentas él se está comprometiendo en demostrar qué es lo que le importa y lo que él quiere. E incluso ambos tuvieron una reciente reunión hace tres semanas donde se les vio en una acalorada discusión en una cafetería. Según testigos, aseguraron que la plática acabó en gritos por parte de ambos y al final no hubo ningún consenso. Pero bueno, en otros temas te chismeó que el Canelo Álvarez salió a aclarar la polémica con Messi y aunque creíamos que retiraría las acusaciones en contra del jugador, le echó más leñita al fuego. Si te lo perdiste aquí te cuento todos los detalles.